¡Aplausos! ¡Opa! Dicen, síganme, síganme El pueblo lo grita y no lo discute Tanto aguantarse formó el despeño Que ladrones con guapo y patas señalan a los lucers Y con tu estragón y muchas pintaditas lucen impunidad Desaparecidos y esta historia horrible Cada vez más parecido a las pelis de acción Con las que yo he crecido Solo que aquí matan al superhero ¿Qué pasa con nadie a mi casa? ¿Qué pasa con nadie a mi casa? ¿Qué pasa con nadie a mi casa? No es inocente si no pasa nada, nada, nada ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? No es inocente si no pasa nada, nada, nada Simple situación que merece solución Los problemas duros en nuestra nación La gente preocupada forma la acción La juventud tiene comunicación Grupos inteligentes llamados terroristas Estudiantes óleos dicen que son guerrilla Mujeres organizadas citadas de anarquista Revolución acción pensamiento Rebornista ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? ¿Qué es lo que pasa con nadie a mi casa? Nada que hacer, nada que decir, manténgase callado si usted quiere vivir. Políticos corruptos en la sociedad abusan y en la economía arrodillados ante usa. Por eso con los males y la rima a la monta, vos un poquito emparras pero vos decís en bravos. ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? Y los carros vuelven y seguimos a todo batalla. ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? ¿Qué es lo que pasa en Colombia a mi casa? Nos carros, barrigo y seguimos a todo batalla. ¡Ya!